Música Visualiza este vídeo de principio a fin, ya que contiene mucha información relevante para su salud y supervivencia, al igual que para los que le rodean. Toda la información aquí recopilada es fidedigna y de calidad, no obstante, acuda siempre a su médico para certificarlo. Después de la visualización del vídeo, piense, reflexione y recapacite si puede hacer algo más de lo que está haciendo para evitar un mal mayor. En este vídeo no se recomiendan medicamentos ni remedios estúpidos que pueden hacerle daño a usted o a los que le rodean, y si hay alguno, son reales y contrastados. FX Live, como siempre, se compromete a darles información fideligna, completa y rigurosa, cueste lo que cueste. Este vídeo es algo muy serio, referido al coronavirus COVID-19. Esto no es ninguna broma. Bueno, y sin más dilación, comencemos. Categorías de las agentes infecciosas para el ser humano. Las enfermedades infecciosas son un importante problema de salud en todo el mundo, a pesar de la disponibilidad de vacunas y antibióticos eficaces. Según datos extraídos de la última edición de la obra de referencia Robbins, Patología Humana, la gripe y la neumonía representan de forma combinada la octava causa de muerte en países tan desarrollados como Estados Unidos. La situación se agrava en países de baja renta per cápita, donde las infecciones de las vías respiratorias bajas, VIH y las diarreas son las tres principales causas de muerte, mientras que el palaudismo y la tuberculosis se encuentran entre las diez primeras. Las enfermedades infecciosas son una causa de enfermedad especialmente importante entre niños, los ancianos, las personas con enfermedades debilitantes, crónicas e inmunodeficiencias adquiridas o hereditadas, como por ejemplo el SIDA, y en los enfermos tratados con inmunodepresores. Bueno, continuemos. ¿Qué es un patógeno? Se denomina patógeno a todo aquel agente biológico externo que se aloja en un ente biológico determinado, dañando de alguna manera su anatomía. A partir de enfermedades o daños visibles o no. A este ente biológico que aloja a un agente patógeno se le denomina huésped, hospedador o también hospedante, en cuanto es quien recibe el ente patógeno y lo alberga en su cuerpo. En general, esta relación entre externo ente biológico, que puede ser animal, vegetal o humano, puede ser de tres tipos, mediante simbiosis de parasitismo, mutarismo o comensalismo. Claro que los aportes en estos diferentes casos es distinto. Y la patogenosis suele identificarse con el parasitismo, siendo incluso una versión extrema de la misma. Ejemplo de ello son los hongos, bacterias y virus que producen enfermedades. En algunos casos, el agente biológico termina por adecuarse a la presencia del parásito o el agente patógeno, porque éste también se adecua al huésped, por eso son relaciones simbióticas. En esta relación, una de las partes depende del otro, el parásito depende del huésped y obtiene beneficios del mismo, por lo cual el huésped se ve de alguna manera y en alguna magnitud dañado. El parasitismo tiene un objetivo claro que es el de sobrevivir a partir de utilizar a otras especies, que serán quienes cubran las necesidades vitales y básicas que ellos mismos no pueden cubrir, aunque no solo debemos pensar que se trata de necesidades relacionadas con la alimentación. Puede incluso tratarse de utilizar a un huésped para llevar a cabo la gestación de nuevos agentes patógenos y concretar así la reproducción de su especie, la especie parasitaria. Son muchas las causas por las cuales un agente biológico animal, vegetal o humano pueden convertirse en huésped de agentes patógenos, pero entre ellas se destacan principalmente los hábitos en la higiene personal, el rango de edad, los factores genéticos, el padecimiento de enfermedades, sobre todo de manera frecuente o recurrente, la dieta de la alimentación, la relación o no de ejercicio físico, contactos con otras personas, consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol o estupefacientes. Si bien la patogenesis es típica de una afección física, en psicología también se ha comenzado a utilizar el término patógeno para identificar a aquellos espacios de interacción o convivencia que de algún modo se asemejan a la actividad o a los efectos parasitarios, desgastando al huésped y exprimiendo sus energías. Así se habla de, por ejemplo, ambientes laborales patógenos o convivencia familiar patógena. Bueno, prosigamos. Clases de patógenos. Los agentes infecciosos pertenecen a una amplia variedad de clases y se presentan con un diversificado aspecto de tamaños, desde agregados de proteínas priónicas de menos de 20 nanómetros a tenías de hasta 10 metros de longitud. A continuación os explicaré las seis principales clases de patógenos que existen. Priones. Los priones son los agentes causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas letales características de mamíferos, también conocidas como encefalopatías espongiformes transmitibles. Estos agentes son capaces de propagarse dentro de un mismo huésped causando una lesión espongiótica y de transmitirse de huésped a huésped con un elevado tiempo de incubación. A diferencia de virus y viroides, son resistentes a tratamientos inactivantes de ácidos nucleicos, pero comparten con estos la existencia de una variabilidad de inóculos dentro de la misma especie, diferenciables por el patrón de la lesión y la magnitud del tiempo de incubación y de una infectividad sujeta a barrera de especie. Virus. Los virus son parásitos intercelulares obligados que dependen de la maquinaria metabólica de la célula huésped para su replicación. Están formados por un genoma de ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica, denominada cupside, que en ocasiones se encuentra revestida por una membrana lipídica. Los virus se clasifican en función del ácido nucleico de su genoma, ADN o ARN, pero no ambos, de la forma de la cápside, de la presencia o ausencia de una cubierta líptica, de un modo de replicación, de su tipo de célula de elección para su reproducción o del tipo de patología que causan. Algunos componentes y partículas del virus se unen dentro de las células infectadas y forman cuerpos de inclusión, característicos, que pueden verse en el microscopio óptico y son útiles para el diagnóstico. Bacterias. Las bacterias son prokaryotas, lo que significa que tienen membrana celular, pero carecen de núcleos u otros órganos delimitados por membranas. La mayoría de ellas están rodeadas por una pared celular formada por peptidoglucanos, un polímero de cadenas largas de glúcidos unidos por puentes peptídicos que rodean la membrana celular. Las bacterias sintetizan su ADN, su ARN y sus proteínas, pero dependen del huésped para disponer de condiciones de crecimiento favorables. Hongos. Los hongos son eucariotas, con gruesas paredes celulares constituidas por hidratos de carbono complejos. Pueden llegar a causar infecciones superficiales, afectan a la piel, al pelo y a las uñas. O profundas, que pueden diseminarse a nivel sistémico e invadir los tejidos destruyendo órganos vitales en huéspedes inmunodeprimidos, si bien normalmente se resuelven o quedan latentes en huéspedes sanos. Los hongos se dividen en endémicos y oportunistas. Los primeros son especies invasivas que normalmente se limitan a regiones geográficas concretas. Los oportunistas, por el contrario, son microorganismos ubicuos que colonizan a los sujetos o se encuentran en fuentes del entorno, pero no ocasionan enfermedades graves en los individuos sanos. Protozoos Los protozoos son eucariotas unicelulares que suponen una causa importante de enfermedad y muerte en los países en vías de desarrollo. Pueden reproducirse intercelularmente dentro de distintos tipos de células o extracelularmente en el aparato urogenital, en el intestino o en la sangre. Elmintos Los elmintos son microorganismos multicelulares muy diferenciados que siguen un ciclo de vida complejo. En su mayor parte, alternan entre la reproducción sexual en el huésped definitivo y la multiplicación sexual en el huésped intermedio o vector. Por tanto, en función de las especies, las personas pueden albergar gusanos adultos, formas en etapas inmaduras o formas larvarias asexuadas. Cuando los gusanos adultos establecen su residencia en el ser humano, normalmente no se multiplican, sino que ponen huevos o larvas que suelen ser eliminados a través de las heces. A menudo, la gravedad de la enfermedad es proporcional al número de microorganismos infectantes. Por ejemplo, una carga de 10 anquilostomas se asocia a una enfermedad leve o sin signos clínicos, mientras que 1.000 anquilostomas consumen suficiente sangre como para causar una anemia intensa. La gripe es una enfermedad infecciosa aguda que afecta al aparato respiratorio y produce también una serie de síntomas generales característicos. Suele aparecer en brotes u oleadas, varias a lo largo de cada invierno, y es una enfermedad de distribución mundial. Aunque habitualmente se trata de una enfermedad autolimitada y leve, puede adquirir mayor gravedad y ser incluso mortal en pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas u otras. Los síntomas más habituales son dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolores musculares y articulares generalizados. El cuadro clínico de comienzo brusco suele producir dolor de cabeza, fiebre, malestar general y dolores musculares y articulares generalizados. Ello se acompaña en mayor o menor medida de síntomas respiratorios, tales como tos, dolor de garganta y destilación nasal. Los síntomas pueden ser muy variables de unos individuos a otros, así como su intensidad y duración. En algunas ocasiones pueden aparecer también síntomas digestivos, como dolor abdominal, náuseas o diarrea. Habitualmente los síntomas generales mejoran espontáneamente en las primeras 72 horas tras su comienzo, mientras que los síntomas respiratorios pueden empeorar en esos primeros días. Los síntomas suelen durar entre 2 y 5 días, de modo que la mayor parte de los enfermos están asintomáticos a la semana del comienzo de la enfermedad. En algunas ocasiones, los enfermos pueden presentar tras el cuadro agudo un cuadro de cansancio persistente, que se ha denominado síndrome de astenia postviral. ¿Cómo se previene? Existe una vacuna contra el virus de la gripe, que se elabora anualmente con virus inactivos, en función del tipo o tipos de virus que fueron responsables de las epidemias del último invierno. Con esa vacuna, se consigue una protección entre el 50 y el 80%. Se deben administrar hacia el mes de septiembre, y es aconsejable en cualquier persona indicada especialmente en personas mayores o enfermos crónicos, cardíacos, respiratorios, renales, etc. Excepcionalmente, puede plantearse también hacer prevención con alguno de los fármacos antivirales que se utilizan en el tratamiento. Los medicamentos antivirales funcionan mejor si la comienzan a tomar inmediatamente después de que la persona enferme, dentro de los 2 días después del inicio de la enfermedad. ¿Cómo los tratamos? En la mayor parte de los casos, basta con un tratamiento sintomático de la fiebre, los dolores musculares y el dolor de cabeza, utilizando preferentemente paracetamol. Es aconsejable el reposo relativo y una buena hidratación. En los últimos años, se han desarrollado algunos fármacos antivirales específicos para el virus de la gripe. Aún cuando son fármacos eficaces en reducir la duración y la intensidad de los síntomas, sobre todo si se inicia el tratamiento rápidamente tras su inicio, no se ha demostrado hasta el momento que reduzcan las complicaciones serias de la gripe, por lo que hasta la fecha no se han garantizado su uso. Por el momento, su indicación se restringe a aquellos casos en los que, por su inmunosupresión u otras circunstancias, se prevea un mayor dificultad en la curación de la enfermedad. Complicaciones. La más común es la neumonía gripal, así como las sobreinfecciones del tracto respiratorio por otros gérmenes, fundamentalmente bacterias. Estas complicaciones son más frecuentes y severas en enfermos con alteraciones crónicas, cardíacas, respiratorias, renales y otras. En niños, especialmente si son tratados con aspirina, puede presentarse el síndrome de Rey, con afección hepática y cerebral, que puede ser mortal. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la gripe se lleva a cabo mediante la historia clínica y la exploración física. No suele ser necesario realizar pruebas adicionales. La gripe está causada por un grupo de virus llamados virus de la gripe o de la influencia, de los que existen tres tipos A, B y C. La mayor parte de las epidemias de gripe se deben al virus de la gripe tipo A, mientras que las del tipo B produce epidemias menos extensas y enfermedades más leves, y el tipo C causa muy raramente enfermedad. El virus de la gripe se transmite de persona a persona, habitualmente a través de las secreciones respiratorias, por la tos y el estornudo. ¿Qué es un resfriado? El resfriado común es una infección viral de la nariz y la garganta, tracto respiratorio superior. Por lo general es inofensivo, aunque puede que no lo parezca. Muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común. Los niños menores de 6 años tienen mayor riesgo de resfriados, pero los adultos sanos también pueden esperar tener 2 o 3 resfriados al año. La mayoría de personas se recuperan de un resfriado común en una semana o 10 días. Los síntomas pueden durar más tiempo en las personas que fuman. Si los síntomas no mejoran, consulta a tu médico. Sintomatología. Los síntomas de un resfriado común suelen aparecer de 1 a 3 días después de la exposición a un virus que cause resfriado. Los signos y síntomas que pueden variar de una persona u otra pueden incluir los siguientes. La secreción de la nariz puede volverse más espesa y de color amarillo o verde a medida que un resfriado común sigue su curso. Esto no es una indicación de una infección bacteriana. Causas. Aunque muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común, los rinovirus son los culpables más comunes. Un virus del resfriado entra en el cuerpo a través de la boca, los ojos o la nariz. El virus puede propagarse a través de gotitas en el aire cuando alguien que esté enfermo tose, estornuda o habla. También se propaga por contacto. Mano a mano, con alguien que tiene un resfriado o al compartir objetos contaminados con utensilios, toallas, juguetes o teléfonos. Si te tocas los ojos, la nariz o la boca después de tal contacto o exposición, es probable que contraigas un resfriado. Tratamiento. La mayoría de los resfriados desaparecen en unos pocos días. Algunas medidas que usted puede tomar para cuidarse con un resfriado incluyen descansar mucho y beber líquidos en abundancia. Los medicamentos para los resfriados y la tos de venta libre pueden ayudar a aliviar los síntomas en adultos y niños mayores. No hacen desaparecer el resfriado con más rapidez, pero pueden ayudar a sentirse mejor. Estos medicamentos de venta libre no se recomiendan para niños menores de 4 años de edad. Los antibióticos no deben utilizarse para tratar un resfriado común. Se han probado muchos tratamientos alternativos para los resfriados, como la vitamina C, los suplementos de zinc y la equinácea. Hable con su proveedor de atención médica antes de probar con cualquier tipo de hierba o suplemento. Prevención Para ayudar a reducir las probabilidades de resultar enfermo, lávese siempre las manos. Los niños y adultos deben lavarse las manos después de sonarse la nariz, después de cambiar los pañales o ir al baño y antes de comer y preparar alimentos. Desinfecte el ambiente. Limpie las superficies de contacto común con un desinfectante apropiado por la EPA. Escoja clases de guardería más pequeñas para sus hijos. Use desinfectantes de manos instantáneos para detener la propagación de microbios. Utilice toallas de papel en lugar de compartir toallas de tela. El sistema inmunitario ayuda al cuerpo a combatir infecciones. A continuación, se presentan formas de reforzar el sistema inmunitario. Evite el tabaquismo pasivo. Este es el responsable de muchos problemas de salud, incluso los resfriados. No use antibióticos si no se necesitan. Amamante a los bebés en lo posible. Se sabe que la leche materna protege contra infecciones de las vías respiratorias en los niños, incluso años después de haber dejado de mamar. Tome muchos líquidos para ayudar a que el sistema inmunitario funcione apropiadamente. Tome yogur que contenga cultivos activos, ya que estos pueden ayudar a prevenir los resfriados. Los probióticos pueden ayudar a prevenir los resfriados en los niños. Y sobre todo, descanse. Gripe o resfriado. Diferencias y cómo tratarlos. Ambos están causados por virus, pero son de tipo distinto. El origen de la gripe es de influencia, principalmente del tipo H1N1. Aunque tiene la particularidad de modificarse cada cierto tiempo, lo que ocasiona que en sus síntomas sean diferentes y más o menos notables según la modificación que presentan. Los que provocan el resfriado suelen ser el rinovirus y el coronavirus. Además, es más habitual y puede padecerse varias veces al año. La diferencia más visible entre ambas enfermedades es la intensidad de los síntomas. Al contrario que el resfriado, la gripe es mucho más intensa y debilitante y puede provocar fiebres altas durante tres días o más. Otra diferencia es que la gripe aparece súbitamente y sus síntomas pueden durar una o dos semanas. Por el contrario, el resfriado llega de forma gradual y tiene una duración más corta. Los síntomas comunes son la congestión nasal, los estornudos, la mucosidad, la tos, el dolor de garganta y de cabeza y la pérdida de apetito. El resfriado apenas provoca fiebre o si lo hace, es muy baja y genera malestar general y cansancio. En la gripe, la fiebre es más moderada o alta y las molestias van un poco más allá, provocando dolores musculares moderados o intensos, escalofríos y fatiga. Tratamiento El tratamiento básico de ambas enfermedades es muy similar. Aunque si hay complicaciones o se presenta fiebre alta durante muchos días, es necesario acudir a un médico para que evalúe el estado. Analgésicos y antiestamínicos como el paracetamol para aliviar el dolor, el malestar y la fiebre, medicamentos para mejorar los síntomas catarrales como los antitusivos o los descongestionantes, líquidos abundantes y si es necesario un expectorante para ayudar a eliminar la mucosidad. Es importante tener en cuenta que no sirve tomar un antibiótico, ya que, al ser enfermedades provocadas por virus, este tipo de medicamentos no puede hacer nada contra ellos. Prevención de las infecciones respiratorias. Lleva una dieta variada y practica hábitos saludables. Eso te ayudará a mantener un sistema inmune fuerte y no caerás ante el ataque de los virus. Mantente hidratado para tener las mucosas húmedas. Lávate las manos con frecuencia. Son una de las principales vías de contagio. Evita el contacto con personas que ya padecen la enfermedad. No compartas material de higiene personal, toallas, pañuelos, etc. Ni utensilios, cuchillas, vasos, etc. Usa pañuelos desechables. Vacúnate de la gripe si perteneces a un grupo de riesgo. Hay que tener especial cuidado con la gripe ya que es más grave que el resfriado y puede tener complicaciones, como por ejemplo la neumonía. Sobre todo, hay que vigilar a las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, incluidos los niños mayores de 60 y 65 años, mujeres embarazadas y en general personas con baja inmunidad o con enfermedades crónicas, como la diabetes, insuficientes renales. Si perteneces a uno de esos grupos de riesgo, las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse para evitar mayores problemas. Como hemos explicado, el virus de la gripe es distinto cada año, así que la vacuna evoluciona ya que se elabora con el propio virus y por eso la vacunación debe repetirse anualmente. No queremos terminar sin recordar lo importante que es consultar con tu médico y que la automedicación puede conllevar consecuencias muy negativas para tu salud. COVID-19 o gripe. Así se distinguen. Los síntomas del nuevo coronavirus y de la gripe son similares. ¿Dónde está la diferencia? Los responsables de salud pública aseguran que nuevos brotes de coronavirus alrededor del mundo son inevitables. A diario surgen más casos y mientras las mascarillas vuelan de los estantes, la gente se prepara para posibles cuarentenas. La cifra global de muertes supera ya los 3.000 y existen más de 100.000 personas infectadas en todo el mundo. Pero como señalan las fuentes sanitarias, ni de lejos se acerca a los casos de contagio y fallecimiento que origina la gripe estacional denominada influencia. Técnicamente, cada año se estima que anualmente hay millones de afectados en todo el mundo por esta causa y que acaba con la vida de entre 290.000 y 650.000 personas durante este periodo. Entonces, ¿por qué tanto pánico? ¿Cuál es exactamente la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué parecen iguales? Tanto el COVID-19 como la gripe común son infecciones virales. Pueden transmitirse entre personas a través de gotas generalmente al toser, estornudar o hablar. Ambas tienen síntomas similares ya que las dos afectan al sistema respiratorio y pueden causar fiebre, tos, dolores corporales, fatiga y en algunos casos graves, neumonía. No son infecciones bacterianas, por lo que ninguna puede tratarse con medicamentos como los antibióticos, pero los profesionales médicos también intentan disminuir los síntomas en los dos casos reduciendo la fiebre. ¿En qué se diferencian? El coronavirus se refiere en general a un tipo de virus que en realidad es muy común en todo el mundo. La mayoría de coronavirus causan enfermedades leves y moderadas del tracto respiratorio superior, como por ejemplo un simple resfriado. Lo cierto es que según el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, la mayoría de la gente se infecta con uno o más virus de este tipo a lo largo de su vida. El COVID-19, su nombre formal, es sin embargo un tipo nuevo de coronavirus. Esto significa una cepa nueva que no se había visto previamente en humanos y cuyo último brote se atribuye al nuevo coronavirus de 2019 que se originó en Wuhan, China. Por el contrario, la gripe aparece por un montón de tipos y cepas de virus e influencia diferentes. Hay dos variaciones principales que se producen cada año. Influenza A y B El brote de H1N1 en 2009 fue uno de estos tipos de virus. Aunque ambos, el coronavirus y la gripe, tienen síntomas similares provienen de las familias de virus totalmente distintas y los científicos que llevan años estudiando la segunda trabajan rápidamente para desarrollar vacunas y tratamientos en respuesta a las cepas mutantes. También se sabe que la gripe es estacional y que sus brotes tienden a desaparecer en primavera. En sentido opuesto, el COVID-19 es nuevo y desconocido. Aún no estamos 100% seguros de cómo se propaga y los expertos especulan que podría viajar más rápido que la gripe. En general, según el CDC de Estados Unidos, la tasa de mortalidad de las personas infectadas con gripe esta temporada es del 0,05%. Mientras que según una investigación realizada por los CDC chinos, la tasa de letalidad del nuevo coronavirus es del 2,3%. Otra de las diferencias claves son las vacunaciones. El personal sanitario asegura que cualquier vacuna para combatir el COVID-19 podrá tardar hasta un año en estar disponible. Pero ya existe una contra la gripe en funcionamiento desde hace mucho tiempo. La primera para uso del consumidor salió en 1945, aunque todos los años se refina para actualizarla y poder combatir el virus de la gripe más reciente. Generalmente, su eficacia es del 40% al 60%. Como conclusión, si aún no lo has hecho, deje que esto sea un recordatorio. Vacúnese contra la gripe. No le protegerá contra el COVID-19, pero sí podría evitar que se contagie de influencia y agote los recursos de atención médicas que se necesitan en otros lugares. Bueno, chicos, continuamos. ¿Qué es una pandemia? Una epidemia que ocurre en un área muy amplia que cruza las fronteras internacionales y que generalmente afecta a un gran número de personas. La pandemia es la epidemia en su máxima expresión. Un ejemplo es la pandemia del VIH-Sida que alcanzó su pico en la década de los 90 del pasado siglo. Endemia, epidemia o pandemia. En circunstancias muy excepcionales, una misma enfermedad puede pasar por las tres categorías. Una enfermedad endémica, bajo determinados factores ambientales, puede considerarse una epidemia, incluso una pandemia. Y también puede suceder lo contrario, es decir, que una región o población sea afectada por una epidemia y o pandemia y que termine convirtiéndose en endémica debido a que la imposibilidad de erradicarla. Es lo que ha sucedido en muchos países de África con relación al VIH, el Sida. Todo lo anterior es una razón más para valorar la importancia de la prevención primaria, secundaria y terciaria en salud. ¿Qué es una epidemia? La ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, comportamientos específicos relacionados con la salud u otros eventos relacionados con la salud claramente superiores a lo que normalmente se puede esperar. El hecho de que la definición de una enfermedad como epidemia depende de lo que se puede considerar normal para ese momento, lugar y grupo de personas, hacer que el número de casos que pueda considerarse como epidemia sea variable. Hay que tener en cuenta que además en la actualidad muchos medios e instituciones utilizan el término brote como sinónimo de epidemia para evitar crear alarmas innecesarias en la población. Técnicamente un brote sería una epidemia muy localizada por ejemplo en un pueblo o en una escuela. Un ejemplo de epidemia es el repunte anual de los casos de gripe durante los meses de invierno. Bien, entonces, ¿qué es una endemia? Es una aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo de población. También puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Hay que hacer notar dos elementos claves que definen una endemia. Su permanencia a lo largo del tiempo afecta a una región o grupo de población claramente definidos. Ejemplo de endemia es la malaria en algunas regiones de África o el mal de Chagas en muchos países latinoamericanos. Bueno, antes que nada quería deciros que todas estas explicaciones que os he estado dando hasta ahora han sido para llevaros a que entendieseis las cosas básicas antes de explicaros cosas más complicadas o cosas que para muchos son obvias pero para otros no. Entonces, para poder entender qué es un coronavirus o qué es ciertas cosas hace falta unas nociones anteriores y por eso os he estado dando toda esta turra. ¿Vale? Así es que seguimos. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus o COVID son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio el MERSC-COV y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo SRAS. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas Transmisión zoonótica De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto sabemos que el SRAS se transmitió de la cibeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERSC del dromedario al ser humano. Además se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves pueden causar neumonía síndrome respiratorio agudo severo insuficiencia renal e incluso la muerte. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que saliera el brote en Wuhan, China en diciembre de 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rionera, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas muy mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar la atención médica inmediata. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen dispersas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o a exhalar. Por eso, es importante mantenerse a más de un metro tres pies de distancia de una persona que se encuentra enferma. La OMS está estudiando las investigaciones en cursos sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto por gotículas respiradas más que por el aire. ¿Es posible contagiarse del COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer el COVID-19 de alguien que no presenta ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible que contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. ¿Es posible contagiarse de la COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto de las heces de una persona infectada parece ser bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. La OMS está estudiando la investigación en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre nuestros resultados. No obstante, se trata de un riesgo y por lo tanto es una razón más que el de haberse las manos con frecuencia después de ir al baño antes de comer. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19 a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de la salud pública pertinentes a nivel nacional o local. La COVID-19 sigue afectando principalmente a la población de China aunque se han producido brotes en otros países. La mayoría de personas que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan pero en otros casos pueden ser más graves. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las siguientes medidas. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol y con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que se puedan haber quedado en sus manos. Mantenga una distancia mínima de un metro tres pies entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Por qué? Cuando tosa o estornuda despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca puede respirar las gotículas y con ellas el virus de la COVID-19 si la persona que tose tiene la enfermedad. Evite tocarse los ojos la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminada las manos pueden transferir el virus a los ojos la nariz o la boca. Desde ahí el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantenerse una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. ¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria está protegiendo a las personas que le rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de la salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto también le protegerá a usted y ayudará a prevenir la propagación de virus y otras infecciones. Manténgase informado sobre las últimas novedades relacionadas con la COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre lo que debe hacer la gente de su zona para protegerse. Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la COVID-19 o que la han visitado recientemente en los últimos 14 días. Siga las orientaciones antes expuestas. Medidas de protección para todas las personas. Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza, rinorrea hasta que se recupere. ¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de la salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. ¿Por qué? Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de la salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus y otras infecciones. ¿Qué probabilidades hay de que contagie la COVID-19? El riesgo depende del lugar en el que usted viva o de los lugares a los que haya viajado recientemente. El riesgo de infección es mayor en las zonas en las que haya casos diagnosticados de la COVID-19. En la actualidad, el 90% de los casos de la COVID-19 se concentran en China y la mayoría de ellos entran en la provincia de Hubei. Para las personas que se encuentran en casi cualquier otra parte del mundo, el riesgo de contraer el COVID-19 está actualmente bajo, aunque es importante que siga con atención la evolución de la situación y los esfuerzos de propagación que se llevan a cabo en su zona. La OMS colabora con las autoridades sanitarias de China y el resto del mundo para efectuar una labor de vigilancia y respuesta ante los brotes de la COVID-19. ¿Debo preocuparme por la COVID-19? Si usted no se encuentra en una zona donde se está propagando la COVID-19, no ha viajado desde alguna de estas zonas ni ha estado en contacto cercano con alguien que lo haya hecho y se siente muy mal, sus posibilidades de contraerla son actualmente bajas. No obstante, es comprensible que la situación le cause estrés y ansiedad. Es una buena idea que se informe sobre los hechos para que pueda determinar con precisión los riesgos que corre y adaptar precauciones razonables. Puede obtener la información precisa sobre la COVID-19 y su presencia en la zona donde se encuentra usted a través de su dispensador de atención de la salud, de las autoridades nacionales de salud pública y de su empleador. Es importante que se mantenga informado sobre la evolución de la situación en el lugar donde usted vive y que tome las medidas adecuadas para protegerse. Si usted se encuentra en una zona en la que haya producido un brote de COVID-19, debe tomar muy en serio el riesgo de infección. Siga los consejos de las autoridades sanitarias nacionales y locales, aunque en la mayoría de los casos de la COVID-19 solamente causan una enfermedad leve. Puede provocar enfermedades muy graves en algunas personas. Más raramente, la enfermedad puede ser letal. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes parecen ser más vulnerables. ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-19 afecta a los humanos, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes desarrollan casos graves de enfermedades con más frecuencia que otras. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID-19? Todavía, por desgracia, no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro, tres pies, con las personas que tosan o estornuden. ¿Son lo mismo la COVID-19 y el SRAS? No. El virus que causa la COVID-19 y el responsable de la síndrome respiratorio agudo severo están genéticamente relacionados entre ellos pero son diferentes. El SRAS es el más letal pero mucho menos infeccioso que la COVID-19. No se han producido brotes de SRAS en ningún lugar del mundo desde 2003. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Las personas que no manifiestan síntomas respiratorios tales como la tos no necesitan usar mascarilla médica. La OMS recomienda el uso de mascarillas en el caso de las personas que presentan síntomas de la COVID-19 y en el de quienes cuidan de las personas que tienen síntomas como tos o fiebre. El uso de mascarillas es crucial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de alguien. La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas médicas para evitar el derroche innecesario de recursos valiosos y el uso indebido de las mismas. Utilice mascarillas únicamente si presenta síntomas respiratorios, tos o estornudos, si en un caso sospechoso de infección por COVID-19 con síntomas leves o si está cuidando de alguien que sea un caso sospechoso de infección. La sospecha de infección por COVID-19 está relacionada con los viajes a zonas en las que se han notado casos o con el contacto cercano con personas que hayan viajado a esas zonas y hayan enfermado. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro, o sea, tres pies con las personas que tosan o estornudan. Para más información véase las medidas de protección. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 24 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se traigan más datos. ¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus que luego pueden propagarse a otras personas. Por ejemplo, el Sraskov iba asociado a los cibetas y el Merskov se transmite a través de los dromedarios. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal del COVID-19. Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos. Asegúrese de que en todo momento se observan prácticas adecuadas de higiene y de los alimentos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. ¿Puedo contraer el virus de la COVID-19 por contacto con mi mascota? No. No hay datos que indiquen que animales de compañía o mascotas como gatos y perros hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante de la COVID-19. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados, incluida la información preliminar disponible sobre el virus del COVID-19, indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiala con un desinfectante común para matar el virus y protéjase de este modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. ¿Hay algo que no deba hacer? Las siguientes medidas no son eficaces contra el COVID-19 y pueden resultar perjudiciales. Fumar, tomar remedios herbolarios tradicionales, llevar varias mascarillas, automedicarse con antibióticos u otros medicamentos. En cualquier caso, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, trate de obtener atención médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección más grave y asegúrese de informar a su dispensador de atención de la salud acerca de su viaje reciente. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla? Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos. Antes de tocar las mascarillas, lávese las manos con desinfectante a base de alcohol y con agua y jabón. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. Oriente hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira de metal. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla, el lado coloreado. Coloque la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. Después de usarla, quítese la mascarilla. Retire las tintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla lejara de la cara y la ropa para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con jabón y agua. Aquí vamos a hacer un parón importante y me gustaría que todo aquel que no tenga más de 18 años pase estas imágenes. Más que nada porque creo que son bastante sensibles y si lo hacéis es bajo vuestra responsabilidad. Creo que es algo bastante sensible que unos lo pueden entender y otros no. Así es que en mí está el hecho de avisar que puede afectar a ciertas personas. La siguiente imagen. Bueno, y aquí está el mapa global de casos de coronavirus. Algunos entenderéis por qué había dicho anteriormente que me gustaría que los que no fuesen mayores de 18 años no viesen estas imágenes. Más que nada porque hay gente muy sensible y gente que puede entenderlo o racionalizarlo o tener la suficiente edad como para comprenderlo y en vez de a lo mejor alarmarse o hacer alguna locura o lo que sea ver unos datos y llegar a unas conclusiones como personas adultas. Pero esto ante una persona que a lo mejor no tiene las cosas claras o es muy blandito aún mentalmente a lo mejor le podría afectar. Ya veis que los números no mienten. Tenemos un total confirmado a día de hoy de 102.475 afectados. Un total por desgracia de 3.491 están muertos gracias a Dios de esos 100.475 57.463 están totalmente recuperados por desgracia aún existen unos 50 y pico mil que aún están convalecientes o sea están esperando curarse o en camas o en hospitales o lo que sea y tengo que deciros una cosa yo llevo cuatro días haciendo este este vídeo recopilando información y a mí se me caía se me caía todo al suelo cada día hasta llegar a este momento del mapa porque actualizaba cada día después de venir de trabajar venía y ponía un poquito para hacer el vídeo porque ya os digo necesitaba hacer este vídeo no veo más que vídeos de videojuegos vídeos de chorradas vídeos de tonterías mentiras sobre el coronavirus chorradas que si tiktoks que si gilipolleces y no veo que realmente la gente se tome esto en serio o no mucha gente y esto puede ser muy gordo y muy grave señores entonces en estos días no hacía más que actualizar la página y veía como otros mil y otros 700 y otros 700 y otros 1000 ha sido horrible por eso lo del mensaje anterior vale y ahora continuamos que nos faltan ya poquito ya termino ya la puta chachara que os estoy metiendo a todos perdonad rumores la lacra de la sociedad rumor el nuevo coronavirus del 2019 puede transmitirse a través de las picaduras de mosquitos no no puede transmitirse a través de las picaduras de mosquitos el nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda por ejemplo a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz hasta la fecha de hoy no hay información ni pruebas que indiquen que el COVID-19 pueda transmitirse por medio de mosquitos para protegerse evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y practique una buena higiene de manos y de las vías respiratorias rumor la orina infantil puede proteger frente al nuevo coronavirus COVID-19 la orina infantil no puede proteger frente al nuevo coronavirus la orina no mata los virus ni las bacterias de hecho la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano lavarse las manos con una orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá frente al nuevo coronavirus lavarse las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón si limpia las superficies con desinfectantes domésticos comunes rumor el frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus el frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a los 36 y medio y 37 grados con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas por lo tanto no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades la forma más eficaz de protegerse contra el coronavirus es limpiarse las manos frecuentemente con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón rumores la lacra de la sociedad volumen 2 rumor el nuevo coronavirus puede propagarse a grandes distancias a través del aire los coronavirus no se propagan a grandes distancias a través del aire el nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente a través de las gotículas que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda o a través de gotículas de la saliva o de secreciones de la nariz estas gotículas son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias la infección también puede producirse al tocarse los ojos la boca la nariz después de estar en contacto con una superficie contaminada protegerse limpiándose las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón ¿se puede matar al nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de mano como los de los baños públicos? no los secadores de manos no matan el coronavirus para protegerse contra el nuevo coronavirus lávese las manos frecuentemente con un gel con base de alcohol o con agua y jabón una vez limpia sequelas bien con toallas de papel o con un secador de aire caliente ¿puedo utilizar una mascarilla N95? ¿puedo lavarla? ¿puedo esterilizarla con un desinfectante de manos? no las mascarillas incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95 no deben reutilizarse cuando se ha estropeado en contacto próximo con una persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria se debe considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada para quitársela no toque su parte frontal a continuación elimínala correctamente y lávese las manos con un gel con base de alcohol o con agua y jabón ¿se puede matar el coronavirus con una lámpara ultravioleta para desinfección? no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo ya que la radiación ultravioleta puede causar eritema irritación de la piel para protegerse contra el nuevo coronavirus infórmese de todas las medidas que puede tomar que se pueden consultar en el sitio web de la OMS rumores la lacra de la sociedad volumen 3 ¿se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? no rociar todo el cuerpo con alclor o cloro no sirve para matar los virus que ya están entrando en el organismo pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas es decir los ojos la boca etcétera tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes ¿es seguro recibir una carta o un paquete procedente de China? sí las personas que reciben paquetes de China no corren riesgo de contraer el nuevo coronavirus gracias a estudios realizados anteriormente sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como las cartas y los paquetes ¿pueden los animales de compañía propagar el nuevo coronavirus? por el momento no no hay ninguna ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecta animales de compañía como los perros y los gatos no obstante sigue siendo conveniente lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a uno de estos animales para protegerse de varias bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano como el E. coli y la salmoneria ¿las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus? no las vacunas contra la neumonía como la neumocócica y la vacuna contra la HIV de tipo B no protegen contra el nuevo coronavirus el nuevo coronavirus es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS aunque las vacunas contra la neumonía no son eficaces contra el COVID-19 es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud ¿conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus? no no hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina pueda acelerar la recuperación tras un enfriado común no se ha demostrado que prevengan las infecciones respiratorias ¿comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus? el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas sin embargo no se han obtenido pruebas de que comer ajo proteja contra el coronavirus es bueno aplicarse aceite de sésamo en la piel para impedir que el nuevo coronavirus entra en el cuerpo no el aceite de sésamo no mata el nuevo coronavirus hay desinfectantes químicos que aplicados sobre las superficies pueden matarlo como los desinfectantes a base de lejía o cloro algunos disolventes el etanol al 75% el ácido paraecético y el cloroformo sin embargo estos productos tienen una eficacia escasa o nula contra el coronavirus 2019 si se aplican en la piel o bajo la nariz y además pueden dañar la piel rumores la lacra de la sociedad volumen 5 la cocaína puede proteger frente al nuevo coronavirus la cocaína no puede proteger frente al nuevo coronavirus la cocaína es una droga estimulante y adictiva su consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudical para la salud de las personas el nuevo coronavirus puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por medio de objetos monedas o billetes o tarjetas de crédito es muy bajo la información preliminal indica que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o poco más un objeto puede resultar contaminado por el coronavirus si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca el nuevo coronavirus puede llegar hasta 8 metros de distancia de una persona que tose o estornuda las gotículas respiratorias llegan hasta un metro de distancia de una persona que tose o estornuda cuando las personas infectadas con coronavirus tose o estornudan el virus es expulsado a través de unas gotículas que pueden llegar hasta cierta distancia de esta persona por lo tanto para protegerse de los virus respiratorios evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y lávese las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón Rumores La lacra de la sociedad Último volumen El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de edad o también pueden afectar a las más jóvenes El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades si bien se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como el asma la diabetes o las cardiopatías tienen más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieren la infección La OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen medidas para protegerse del virus por ejemplo mediante una buena higiene de manos y respiratoria ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar las infecciones por el nuevo coronavirus? No Los antibióticos son eficaces contra las bacterias pero no contra los virus Puesto que el nuevo coronavirus es un virus no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección Sin embargo si resulta usted infectado por el virus y lo hospitalizan es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas ¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus? Por el momento no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus Sin embargo es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas para este virus para aleviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los que presentan síntomas graves Bueno chicos pues hasta aquí la información referente al coronavirus espero que os haya servido a algunos espero que lo compartáis a vuestras personas mayores a vuestros amigos a vuestros familiares a gente que a lo mejor no tenga mucho acceso a internet se lo podéis mandar por whatsapp o se los podéis mandar por facebook o por donde sea para que les pueda llegar allá donde estén o a gente mayor que a lo mejor que no lean o que no o gente joven que no suela leer libros ni información de internet que solamente ve vídeos pues oye pues usarlo de esta manera más que nada por eso lo he hecho y también quería eso deciros que mi canal en teoría no iba a estar para estas cosas lo que ocurre que llevo unos cuantos días sintiendo la necesidad de hacer un vídeo así porque creo que es importante y creo que le puede venir muy bien a mucha gente que no tiene ciertas nociones de lo que son las enfermedades los virus las bacterias pueden tener un cacao en la cabeza de decir oye y esto que quiere decir y que es una pandemia y entonces cuando dicen esto y cuando dicen aquello porque no todos tenemos la misma cultura ni tenemos las mismas necesidades de saber o no tenemos a lo mejor a gente cerca que los ayude o nos pueda contar una cosa que no entendemos o lo que sea así es que hasta aquí este vídeo y espero que los siguientes sean más divertidos de otras cosas y ya veremos porque tengo ahí todo preparado pero ya os digo entre que trabajo y eso necesitaba hacer este vídeo así es que sin más un abrazo chicos y buenas tardes gracias